Hay esperanza para tu relación, hay consuelo para tu corazón, hay amor en el aire. Llegó el momento de entrar en sintonía con tu relación. Bajo la conducción de la especialista en parejas, Elizabeth Guerra Gómez. Bienvenidos. Muy buenos días, mi gente hermosa de los 1230 de la M, emisora Minuto de Dios Radio. Aquí estamos de nuevo con todos ustedes, llegando a sus vidas, llegando a sus hogares, llevándoles estos mensajes de amor, de restauración, de vida, de esperanza. Comenzando una nueva semana, hoy lunes, felices, dándole gracias infinitas a Dios que nos presta la vida, que nos permite estar aquí. Como siempre, les invito a darle gracias al cielo. ¿Por qué tienen que darle gracias? ¿Qué razones tienen hoy para dar gracias? ¿Qué motivos tienen para dar gracias? Te despertaste, da gracias. ¿Viste a tu esposo al lado? Da gracias. ¿Estaba roncando? Da gracias. ¿No tenías esposo? Da gracias. Sea cual sea tu situación, sea cual sea tu circunstancia, sea cual sea la vivencia que tengas en este momento en tu vida, te aseguro que si te detienes, si miras con bastante atención, podrás darte cuenta que son muchas más las cosas buenas. Estoy hablando como coteña, mucha más las cosas buenas. Eso debe ser porque voy pa' la costa. Ya contando los días, ahorita vuelvo y les cuento Barranquilla y Cartagena que tenemos cita. Pero volviendo a mi tema, te darás cuenta de que son muchas más las cosas buenas, son muchas más las bendiciones. Todos estamos expuestos a momentos difíciles, ninguno de nosotros está exento de ellos. Todos tenemos que pasar en ocasiones por circunstancias de dolor. Tal vez tú, que me estás escuchando y me estás viendo, en este preciso momento estás atravesando por una situación bastante difícil, bastante complicada. Pero no te preocupes, todo va a estar bien, todo va a estar bien. En su momento perfecto y en su tiempo perfecto, mi Dios hará su obra. Simplemente espera y confía y agradece. Eso sí, agradecer. Siempre agradecer, siempre mucha gratitud, siempre una confianza absoluta en Dios, en lo que Él y solamente Él pueden hacer. Yo pues feliz de estar de nuevo aquí con ustedes. Quiero enviarle un saludo muy especial y muy caluroso a nuestros queridos oyentes de los 1230 de la M, emisora Minuto de Dios Radio. Hoy estoy transmitiendo desde exteriores, me encuentro desde la Baticueva del Príncipe. Espero que se esté escuchando bien, que estén viendo bien. Y bueno, aprovecho hablando de viendo porque se dirán ustedes cómo así que viendo por radio. Si es que este programa no solamente sale por radio, también sale por Facebook. Así que saludo especial a mis Facebook videntes. Saludo especial a esta familia hermosa que hemos conformado. Que día a día nos reunimos a las 10 de la mañana por el mismo canal para llenarnos de fuerza y de energía. Y para edificarnos entre todos, porque una de las cosas más lindas que tiene esta transmisión en vivo es que leernos, saber que todos estamos luchando, que todos estamos batallando y que todos estamos buscando crecer, pues nos llena de esperanza. Entonces, besitos y abrazos a mis Facebook videntes. Cuéntenme pues ahí a ver si nos están viendo bien, si me veo linda. Bueno, claro que el que es lindo es lindo, el que es lindo es lindo. Pero esperamos que la transmisión esté saliendo muy bien. Y también saludo especial a las personitas. Hoy quiero saludarlos de una forma muy, muy especial. Que se encuentran fuera del país, que se encuentran fuera de la ciudad. Y que nos sintonizan a través de aplicaciones como emisoras Minuto de Dios, Opción Medellín, o TuneIn Radio, o www.minutodedios.fm. Un saludo muy especial para todos ustedes. En estos días los pensé mucho. Porque cuando uno está por fuera de casa, de su tierra, y más nosotros aquí en Paisalandia, que somos tan tradicionales, tan regionalistas. Saber que la emisora Minuto de Dios llega a cada uno de los lugares donde ustedes están. Mi gente de Estados Unidos, mi gente de Bolivia, mi gente de Ecuador, mi gente de Perú, mi gente de México, que en estos días me contaron que somos mejor dicho ganadores en México, quien lo creyera. Mi gente de Australia, mi gente de Londres. Todos ustedes que están allí, sintonizados con nosotros. Un abrazo fraterno. Poder llevarles un pedacito del terruño allá donde ustedes se encuentran, pues es una razón más, una motivación más para seguir adelante, para seguir creciendo, para seguir avanzando. Y bendito sea Dios que nos permite estar aquí. Bendito sea Dios que nos permite llevar esperanza a todos y cada uno de ustedes. Entonces, muy, muy, muy bienvenidos. Estamos en Amor en el Aire. Amor en el Aire. Estamos en Amor en el Aire. Hoy de nuevo tenemos DJ nuevo. Saludos a Luis Miguel, que está hoy en el control después de unas merecidas vacaciones de playa, brisa y mar. Pero aquí está de nuevo y cada día procurando hacer las cosas mejores, mejores para ustedes. Bueno, mi gente bella, arrancamos una nueva semana, con ella un nuevo eje temático y créanme que yo le he pedido mucho, muchísimo a mi Dios que sea Él y solamente Él a través de mi vida, acompañándome, dirigiéndome y posibilitando trabajar este tema, porque vamos a meternos en un tema difícil, en un tema difícil, en un tema complejo, en un tema que moviliza, que moviliza muchas cositas, muchas cositas varias. Arrancó 2019 hablando de la luz en la oscuridad, hablamos también de volver a creer, de volver a amar, de cómo recuperar la confianza después de haberla perdido. Hablamos de cuántas veces tengo yo que perdonar y fuimos súper enfáticos en que el milagro del perdón es un regalo que te das para ti. Y trabajamos la semana pasada un tema precioso, precioso, amame cuando menos lo merezca, porque es cuando más lo necesito. Pero hoy vamos a darle cierre como a este ciclo que trabajamos en las últimas semanas con un tema que lo he titulado, te perdono, pero te digo no más. Te perdono, pero te digo no más. Y digo que es un tema complejo, y digo que es un tema difícil, y digo que es un tema para coger con pinzitas, porque quiero dejar absolutamente claro que no es mi pretensión invitar a las personas a renunciar, que no es mi pretensión invitar a las personas a desistir, que no es mi pretensión validar el divorcio, ni mucho menos, sino poder hablar de este complejo asunto de establecer límites, cuando lamentablemente se está yendo en detrimento de la dignidad, cuando lamentablemente se está yendo en detrimento del ser, en detrimento de la persona. Así que, siguiendo pues este eje temático, hoy en Amor en el Aire, te perdono, pero no va más. Hoy en Amor en el Aire. Hoy en Amor en el Aire. Bueno, hablábamos entonces en semanas anteriores de la importancia de perdonar, y hablábamos de que el perdón es un proceso que se inicia con una decisión que debe tomarse siempre. El llamado que nosotros tenemos como creyentes, el llamado que nosotros tenemos como cristianos, el llamado que nosotros tenemos como hijos de Dios, es a perdonar siempre. De hecho, nuestro maestro Jesús lo decía hasta 70 veces 7, utilizando esta alegoría que da cuenta de perdona siempre, perdona sin límites. Y estamos absolutamente de acuerdo con eso, absolutamente de acuerdo con eso. Tu llamado es a perdonar siempre. Pero como lo hablábamos y explicábamos precisamente en la semana correspondiente al tema del perdón, una cosa es el perdón y otra cosa es la reconciliación. Son dos aspectos totalmente diferentes. Perdona siempre, 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 pero para que se dé la reconciliación. Es decir, para que podamos llevar nuestra relación de pareja a otro nivel, para que podamos llevar nuestra relación no solamente a recuperar lo que se perdió, sino a sobrepasar las expectativas de lo que se tenía inicialmente, es necesario que el proceso de reconciliación se dé. Y pues ya lo hemos hablado en otros programas, hoy quiero retomar el concepto. La reconciliación o la restauración se compone de tres cosas. En primer lugar, la reparación. ¿Qué es la reparación? Reparación es reconocer, reparación es arrepentirse y reparación es resarcir el daño. Reparación, reconocimiento, arrepentimiento y resarcimiento. Acto seguido de la reparación o habiendo logrado esa reparación, con esos tres componentes podemos hablar de una restauración. Podemos hablar de recuperar la confianza y el proceso que eso amerita y pues llevar nuestra relación a otro nivel. Pero la pregunta del millón es, ¿Qué pasa y qué sucede cuando tu pareja no está dispuesta a reparar? ¿Cuando ni siquiera hay un reconocimiento del error? ¿Cuando ni siquiera hay un reconocimiento de la falta? ¿Qué pasa y qué sucede cuando te das cuenta que te quedaste amando solo? Y no solamente eso, sino que lamentablemente se te está haciendo daño, se te está lastimando de forma significativa. ¿Qué pasa cuando en el otro no hay un interés, una decisión y un proceso claro de cambio y de transformación? De allí entonces el tema, el tema de esta semana hoy en nuestro lunes de reflexión. Yo te perdono, pero te digo no más. Así que profundicemos porque hoy es lunes. ¿Lunes de qué? Luis, mi DJ elegido. Hoy es lunes de reflexión. Sí, señores, lunes de reflexión. Lunes de reflexión aquí en Amor en el Aire. Entonces lo que vamos a hacer hoy es profundizar. Vamos a profundizar en este tema. Vamos a profundizar cuando es el momento de decir te perdono, pero no va más. Te perdono, pero no va más. Y para ello me voy a basar en una de mis conferencias que ya en otro momento habíamos hablado de ella y que esta semana va a estar disponible en las promociones de la tiendita del amor. Y es la conferencia El que peca y reza se divorcia. El que peca y reza se divorcia. Entonces vamos a mirar algunos de los aspectos o de los factores donde es necesario decir pico y chao, pico y chao. ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Y lo vamos a hacer a partir de siete pasos específicos que precisamente hablo de ellos en esta conferencia. El primero, cuando empezamos mal desde el principio. Aquí hay una cosa súper importante aclarar, mis queridos oyentes y Facebook videntes. Y vuelvo y recalco, y lo haré durante todo el programa y lo haré durante toda la semana. Yo creo en el amor a prueba de tiempo. Yo creo que el sacramento del matrimonio es indisoluble. Es decir, nos casamos para toda la vida. Lo creo profundamente. Pero precisamente allí es donde va mi punto. Muchas personas, y esto es una frase de nuestro querido padre John Mario Montoya, se han casado por la iglesia, más no en la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Muchas personas acudieron al sacramento del matrimonio porque se ven muy bonitos los novios cuando entran al altar vestidos de blanco, de marfil, con smoking, con traje de luces. Muchas personas se casaron por la iglesia pues porque se supone que es lo que hay que hacer o porque ese es el que vale o porque mi prima se casó por ahí y yo no voy a ser la de menos o porque pues yo nací católico, a mí me va a bautizar un católico y pues se supone que me tengo que casar por lo católico. No. El sacramento del matrimonio no es eso, familia. Y el error de muchas personas es que llegaron al sacramento desde una absoluta ignorancia, desde un absoluto desconocimiento de lo que verdaderamente era el sacramento. ¿Cuándo es el momento de decir te perdono pero te dejo ir, te perdono pero no va más? Cuando tú te detienes y analizas tu relación y te das cuenta que desde el principio empezamos mal, que desde el principio aquí no teníamos asidero, no teníamos de dónde agarrarnos para hacer que efectivamente nuestro amor fuera a prueba de tiempo. Cuando empezamos mal una relación de pareja, es decir, desde la mentira, desde el engaño, hablando precisamente de la sacramentalidad, o sea, ¿cómo es posible que haya parejas que cuando acuden al sacerdote a la entrevista para llenar el expediente, para poder casarse, mientan llenando el expediente? ¿Están ustedes abiertos a la vida? ¿Conciben los hijos como don de Dios? Sí. Y ya hablaron que no quieren tener hijos. ¿Están abiertos y dispuestos a permanecer fieles y ampararse en las promesas del sacramento? Sí. Cuando tienen una sucursal abierta. Cuando ni siquiera en tu concepción de vida, y estoy ya tramitándome la invitada del viernes, espero que esta valiente mujer me diga que sí, porque su testimonio, ¡guau! Es cosa seria, es cosa seria. Cuando en la concepción del otro está que esposa y moza, vida sabrosa. Y esto se sabía desde el principio. Bendito sea Dios, yo pienso que el asunto ahí es bastante difícil de manejar. ¿Por qué? Porque empezamos mal desde el principio. El problema ni siquiera es esta situación por la cual hoy decido perdonarte. El problema ni siquiera es que fuiste infiel, el problema ni siquiera es que levantaste la voz, el problema ni siquiera es en el peor de los casos que llegaste a maltratarme física, verbal o emocionalmente. El problema es que empezamos mal desde el principio. Entonces eso en primer lugar, pero avancemos porque es más y el tiempo a mí nunca me dura aquí. Y menos cuando el reloj se me para y Jesús... Bueno. Segundo, cuando no teníamos con qué responder. Entonces, empezamos mal desde el principio. ¿Y por qué empezamos mal desde el principio? Porque no teníamos con qué responder a nuestras promesas matrimoniales. Porque no teníamos con qué responder a nuestro pacto como pareja. ¿Cuándo es el momento de decirte perdono pero no va más? Cuando analizo mi relación y me doy cuenta que nos hicimos una gran cantidad de promesas, pero que no teníamos los insumos, las cualidades para responder a esas promesas. Hablemos de la infidelidad, que ustedes saben, ay Jesús, que lamentablemente es el caso número uno, el motivo de consulta número uno en la terapia de pareja. Y me atrevería a decir que una de las mayores razones por las cuales las personas terminan diciendo no más, yo te prometí a ti amarte, respetarte y serte fiel todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Esta fue mi promesa para ti. Yo te prometí amarte, respetarte y serte fiel todos los días de mi vida. Muy bien. ¿Pero qué se necesita para que yo pueda amarte, respetarte y serte fiel todos los días de mi vida? Primero que todo, se necesita una maduración cerebral. Porque dicho sea de paso, hay muchas personas que psiquiátrica, neurológicamente hablando, no tienen la capacidad para ser fieles. ¿Cómo les va pareciendo? Existen personas que neurológicamente hablando no tienen la capacidad para ser fieles. Porque sus niveles de autocontrol, porque tal vez tengan una alteración en algo que llamamos en neuropsicología la función ejecutiva, que es donde se encuentra el control inhibitorio, que es lo que te permite a ti poner límites y decir no más. Entonces yo te perdono, claro que te perdono, pero si tú no tienes la capacidad de guardar nuestro pacto, yo debo dejarte ir. ¿Por qué? Porque vas a seguir haciendo daño. ¿Y por qué vas a seguir haciendo daño? Porque no tienes los insumos para poder respetar nuestra relación. Hay personas que tienen trastornos de su personalidad y me voy a meter en este campo de la salud mental que me compete. Hay personas que por causa de un trastorno narcisista, de un trastorno límite, de un trastorno histriónico de la personalidad, son incapaces de establecer límites con otros. Porque necesitan constantemente esa adulación que la infidelidad, por ejemplo, posibilita. Hay personas con un déficit en el control de los impulsos que van a gritar, que van a golpear, que van a insultar y que lamentablemente no tienen la capacidad de regularse frente a ello. Pero pilas que hay un tercer componente ahí que es fundamental y que va totalmente aunado a ese segundo punto. Y es, tercero, cuando no hay intenciones y acciones firmes de cambio. Porque hay personas que quieren pero no pueden. Pero bendito sea Dios, la ciencia ha avanzado tanto que para estas personas hay esperanza. Vos podés ir a un tratamiento psicológico, vos podés ir a un tratamiento psiquiátrico, vos podés ir a un tratamiento neurológico, que si la dificultad que vos tenés por la cual sos una persona violenta, que si la dificultad que vos tenés por la cual sos una persona que necesita todo el tiempo la aprobación de los demás, que la dificultad que vos tenés por la cual como me decía un día una persona doctora, yo soy todo un caballero, yo soy incapaz de decirle no a una mujer, belleza de caballero. Si ese es tu caso, si vos buscas ayuda, se te puede ayudar. Porque tal vez en ti hay un conflicto interior entre el amo a mi pareja, amo a mi familia, pucha, pero no soy capaz de ofrecer algo diferente. Si no eres capaz, busca ayuda. Pero hay personas, primero, que ni siquiera son conscientes. En el peor de los casos, que son conscientes y siéndolo, no quieren dejarse ayudar. Yo te puedo entender que por tu historia de vida, porque tal vez creciste en medio de un hogar, una familia donde todo el tiempo se gritaba, donde se trataban, perdóneme en la expresión tan escueta, dijo de tantas para arriba. Tal vez creciste en medio de una familia donde la violencia era el pan de cada día y vos aprendiste a gritar y vos aprendiste a golpear y vos aprendiste que esa es la forma en la que se solucionan los conflictos. Ve, yo puedo entender eso, pero si es tu caso, yo decido perdonarte y te perdonaré siempre, pero si vamos a restaurar nuestra relación, vos tenés que buscar ayuda y tenés que dejarte ayudar y atención y buscar ayuda no es ir a una cita con un psicólogo, ay ojalá, ojalá uno arreglara a una persona en una cita, no, buscar ayuda es comprometerte con un proceso, buscar ayuda es comprometerte con llegar a la causa de por qué eres así, por qué grito, porque soy una persona violenta, porque soy una persona a la que me cuesta hablar, porque soy una persona que no se abre el diálogo, porque soy una persona que no sabe abrazar, que no sabe besar, porque soy una persona egoísta, porque soy una persona que malgasta el dinero, porque soy una persona que no tiene control de impulsos y me lo cuestiono y busco llegar a la causa y trabajo en el cambio y en la transformación, pero lamentablemente hay casos donde ese deseo, donde esa conciencia y donde esa firme elección y decisión no se toman, y en esos casos yo te perdono, claro que sí, te perdono primero que todo por amor a mí misma, porque sé que el perdón me hace bien a mí, te perdono por salud mental, te perdono porque Dios a mí también me perdonó, pero aún perdonándote te suelto, pero aún perdonándote te dejo ir, ¿por qué? porque no hay disposición, porque no hay apertura, porque no hay una opción de cambio y de transformación, pero hay un cuarto punto y esto se va poniendo cada vez más peludo, es necesario dejar ir cuando se está yendo en contra de los principios y de la dignidad, lamentablemente hay personitas que han sucumbido en una relación de pareja disfuncional a niveles muy oscuros, donde se está pasando por encima de su dignidad, donde se está pasando por encima de sus principios, donde se está violentando su esencia como ser humano, hay relaciones de pareja donde el maltrato ha llegado a niveles inesperados, ¿y qué niveles? es que no deberíamos de admitir ningún nivel, bendito sea Dios, ¿cuántos casos tenemos, no vamos tan lejos, en un país donde lamentablemente son tantas las noticias nefastas a las que tenemos que enfrentarnos cada día, de mujeres que han sido asesinadas por su propia pareja sentimental, ¿cuántos casos de hombres maltratados también por su pareja? y el maltrato empieza con una palabra, con un tono de voz, con un volumen elevado y después se desdibuja desde la grosería, desde la obscenidad, hasta que lamentablemente termina llegando el golpe, la herida, heridas que tal vez en el cuerpo se sanan, pero que en el alma dejan impactos importantes, no, yo creo que hay momentos donde es necesario perdonar, pero también soltar y también dejar ir, estamos en amor en el aire, estamos en amor en el aire, bueno, seguimos aquí en amor en el aire, ay Dios, este tema está espinoso, este tema está espinoso y a los que se están apenas sumando a la transmisión, a los que apenas están llegando en sintonía, quiero reiterar una vez más que creo en el sacramento del matrimonio, que creo en el amor de la prueba de tiempo, que en la clínica para la familia y en mi misión personal como psicóloga, trabajamos en pro de la restauración de los hogares, pero hay momentos en los que es importante decir, no más, te perdono, pero te dejo ir, así que rebobinemos, hemos dado varias razones aspectos en los cuales es importante decir, no más, el primero de ellos cuando empezamos mal desde el principio, en segundo lugar cuando no teníamos con qué responder, no tenía yo cómo respetar las promesas por alguna condición en mí, en mi vida, en mi historia y tercero, conociendo esa situación, pues no busqué ayuda, no me abrí, no me dispuse, entonces no había intenciones y acciones firmes de acá, y en cuarto lugar hablábamos que es necesario decir no más cuando se está yendo en contra de los principios y la dignidad, pero hay otros tres aspectos que quisiera tomar antes de ir a la oración y de darle como una conclusión al tema, cuando el amor se dejó de merecer y se empezó a mendigar, este es un aspecto bastante difícil y bastante polémico porque yo creo absolutamente que cuando tú te llenas de la fuente inagotable del amor vas a tener la posibilidad de dar, de entregar, vas a tener la posibilidad de aliviar, alimentar el tanque de tu pareja y también estoy convencida de que hay momentos en la relación donde el amor se nos enferma, donde el amor como que se nos apaga y lo hemos hablado en otras oportunidades, aquí en Amor en el Aire estamos convencidos de que el amor más que un sentimiento es una decisión, entonces no quiero que tomes mis palabras, lo analizamos, de hecho en la semana pasada en uno de los casos donde una de las personitas nos decía a quien le pusimos Susana y nos decía mi esposo me dijo ya no te quiero ya no te amo más entonces ya por eso me voy a separar no, es que el amor puede enfermarse y si yo estoy llenito del amor de Dios pues yo voy a tener la capacidad de amarte como lo hablábamos la semana pasada aun cuando tú no lo merezcas estamos totalmente de acuerdo en eso pero a qué me refiero yo con este tema de se dejó de merecer el amor y se empezó a mendigar y que hay personitas que aunándolo con el punto uno empezaron mal la relación porque no partieron una relación de pareja desde el amor propio hay personas que establecieron una relación de pareja desde la mendicidad emocional donde yo te necesito a ti para vivir donde yo te necesito a ti para darle sentido a mi existencia por ende si tú te vas yo me muero por ende si tú no estás yo siento que mi vida mejor dicho se acaba yo siento que mi vida finaliza yo siento que aquí no hay nada a eso me refiero en esas circunstancias es necesario que perdones sí pero que digas no más para que puedas repararte tú mismo tú misma en tu ser interior para que puedas llenarte del amor de Dios que te va a conducir al amor propio y para que replantees una relación que se está fundamentando es en la dependencia emocional que se está fundamentando es en la necesidad y como lo hablábamos en la conferencia en la clínica para la familia la semana pasada es una relación que no se dio desde la plenitud sino que se dio absolutamente desde la dependencia desde el vacío desde la ausencia allí es importante entonces decir no más y en sexto lugar es importante decir no más cuando después de intentarlo todo nuestros esfuerzos no dieron fruto este punto es muy importante familia porque hoy en día y nuestra sociedad lamentablemente ha posibilitado mucho esta postura la gente se me está rindiendo muy fácil cuántos casos tenemos de personas que se casan y a los seis meses se divorcian yo no me casé para esto definitivamente no tenemos también casos de personas que llevan batallando un tiempo pero que dicen yo ya lo hice todo yo ya lo intenté todo no va más y mi pregunta es si verdaderamente lo hiciste todo lo intentaste todo o intentaste la misma estrategia en mil veces porque si llevas intentando la misma estrategia en mil veces pero realmente no has tenido fruto pues eso te está hablando de la necesidad de cambiar la estrategia no de cambiar la pareja solamente se llega al punto de decir no más cuando tú tienes paz en tu interior sabes que efectivamente lo has hecho todo oraste ayunaste buscaste ayuda profesional buscaste ayuda espiritual te asesoraste con un sacerdote hiciste un acompañamiento psicológico cambiaste tú trabajaste en ti permaneciste fuiste paciente y llegó el momento en el que te diste cuenta que no que no iba más y en ese momento pues tomaste una decisión y cuando esa decisión llega llega con paz a nosotros nos escriben con mucha frecuencia no solamente aquí en Amor en el aire sino a la clínica para la familia las personas con las que nos topamos en las conferencias en los diferentes espacios de formación y la gente siempre bueno con una altísima tienen una altísima tendencia a buscar como en nosotros como profesionales como la palmadita en el hombro como el aval cierto de si sepárate sepárate y yo siempre le digo a la gente no esa respuesta no te la voy a dar yo esa respuesta no te la va a dar ningún psicólogo es más esa respuesta ni siquiera te la va a dar el cura de tu parroquia esa respuesta la vas a encontrar tú en la oración en tu proceso personal en tu crecimiento espiritual esa respuesta tú la vas a encontrar a los pies de la cruz pidiéndole al Señor muéstrame y el Señor te dirá sigue luchando sigue avanzando no te rindas ámalo cuando menos lo merezca permanece ahí pero si tú haciendo todo esto y estando en oración y estando a los pies del Señor el Señor te muestra que tiene otras cosas para ti que tal vez Él nunca estuvo presente en tu relación que quizá el error radicó precisamente en eso en que pretendiste en tu ignorancia en tu desconocimiento construir una relación de pareja lejos de mi Dios y hacerlo bajo el rito católico cayendo en sí mismo en algo insostenible porque yo siempre lo he dicho una empresa tan compleja y con una cláusula tan difícil de cumplir como es hasta que la muerte lo separe necesita una ayuda extraordinaria y esa ayuda extraordinaria es mi Dios tú no puedes casarte por la iglesia y entrar precisamente en el sacramento indisoluble del matrimonio si Dios no está en el asunto si no lo tuviste en cuenta a Él a la hora de casarte entonces precisamente a eso es a donde voy tú puedes perdonar y soltar y decir no más cuando en ti está la paz y la tranquilidad de saber yo lo hice todo todo y guiado por la mano de mi Dios es que hoy tomo esta decisión pero si en ti todavía hizo sobra pero si en ti todavía hay duda pero si en ti todavía hay temor pero si en ti todavía hay desasosiego te falta orar más te falta hacer más te falta cambiar más entonces no te rindas pero cuando llegue el momento en el que sea justo decir no va más créeme tú vas a tener paz en tu corazón y el séptimo y último punto es el momento es el momento de decir te perdono pero no va más pues cuando Dios nunca estuvo en el asunto y de eso estábamos hablando por tercera vez en este programa tercera de muchas en las que me van a escuchar reiterar esto durante toda la semana creo en el sacramento del matrimonio creo en la indisolubilidad del sacramento del matrimonio pero también como psicóloga que soy y después incluso de haber trabajado por un tiempo como perito en el tribunal eclesiástico del arquidiócesis de Medellín puedo decir que existen muchos aparentes matrimonios que verdaderamente no existieron ¿por qué? porque Dios nunca estuvo presente porque no había conciencia lo dice uno de los dubios de los procesos de nulidad matrimonial había falta de discreción de juicio vos no sabías en qué te estabas metiendo vos no tenías la menor idea de que era verdaderamente el sacramento y como lo dice otra de las causales había incapacidad para responder a las responsabilidades del matrimonio valga la redundancia por causas de naturaleza psíquica si Dios nunca estuvo en el asunto tal vez sea el momento de decirte perdono pero me retiro me retiro no va más yo sé familia que este es un tema muy complejo yo sé que este es un tema que nos moviliza mucho yo sé que este es un tema que levanta ciertas asperezas pero quise dedicar este programa y esta semana a trabajar esta temática porque sé que hay muchas personas como lo dice uno de los libros de la doctora Chiquinquira Blandón que están cometiendo muchas infamias en nombre del amor que están viviendo algo que dista enormemente del sueño de Dios para la pareja y que a eso lo han llamado matrimonio y a todas esas personas que tal vez están apagándose en su vida por causa de una relación disfuncional que quizá se sienten incluso al borde del abismo de la desesperación en el peor caso del suicidio quiero decirte que hay algo diferente para tu vida que tú puedes perdonar claro hazlo hazlo siempre perdona pero establece un límite ¿qué les parece entonces si oramos vamos a orar vamos a pedirle al Señor que en su bondad en su gracia y en su misericordia nos ayude vamos a pedirle al Señor que sea Él llegando a nuestras vidas llegando a nuestros corazones que sea Él alimentándonos de su amor alimentándonos de su gracia alimentándonos de su bondad para que de esa forma podamos crecer podamos avanzar y podamos construir en Él una realidad diferente una realidad diferente así que vamos a orar Señor ayuda a nuestro amor presentemos nuestros corazones delante de Dios bueno vamos a orar vamos a pedirle al Señor que nos ayude hoy vamos a dedicar un tiempo importante a la oración porque porque esto no son decisiones que se deban tomar a la ligera esto no son decisiones que se deban tomar simplemente porque te sientes cansado o porque tu pareja te ha estado fallando no por eso este tema está después de haber trabajado estas cinco semanas todo lo que hemos trabajado y a los que apenas se suman hoy a la transmisión de amor en el aire les invito para que ingresen en mi fanpage en facebook y puedan buscar los videos de todas las semanas anteriores esta decisión se toma después de un trabajo consciente y sobre todo después de un proceso a los pies de la cruz después de haberle pedido al Señor dirección después de haber puesto todo a los pies del maestro por eso vamos a orar vamos a orar y vamos a unirnos juntos en este clamor donde le vamos a pedir al Señor que sea Él que sea Él iluminando nuestra oscuridad que sea Él mostrándonos el camino que debemos seguir que sea Él dándole vida a nuestra vida porque a veces esta vida se ha apagado y se ha apagado precisamente por la ausencia de Dios en tu corazón es altamente probable que la razón por la cual tú has permitido una relación donde se te ha faltado al respeto donde se ha ido en detrimento de tu dignidad una relación donde se te ha violentado una relación donde se te ha mentido y engañado una y otra y otra y otra y otra vez sea por la falta del amor de Dios en tu vida entonces en esta mañana vamos a pedirle al Señor primero que nos sane a nosotros que nos permita a nosotros encontrarnos con Él con su gracia y con su amor para que al sanarnos a nosotros nos muestre una alternativa diferente para lo que estamos viviendo en este momento si es tu perfecta voluntad Señor restaurar mi matrimonio si es tu perfecta voluntad Señor restaurar mi relación si es tu perfecta voluntad Señor transformar la vida de mi esposo y hacer posible lo imposible porque tú eres capaz hazlo pero yo me abandono en ti me abandono a tu voluntad me abandono a tu propósito perfecto sé tu Señor obrando en mí sé tu obrando en mi condición en mi situación pero si por el contrario amado Dios es el momento de decir no más muéstrame muéstrame lo hazme lo entender y dame la fuerza para tomar decisiones así que únete únete conmigo en esta oración si tú allí donde estás tienes la posibilidad de cerrar tus ojitos tienes la posibilidad de abrir tus manos al Señor como quien espera recibir algo hazlo eso sí si tienes la posibilidad no vaya pues manejando y cierre el ojo ahí pues que se me estrella no si tienes la posibilidad de hacerlo hazlo hazlo y unámonos juntos porque la palabra de Dios dice que donde hay dos o tres reunidos en su nombre ahí está Él en medio de ellos así que el Señor está presente hoy en medio de nosotros y Él quiere ayudarte y quiere darte la posibilidad de vivir algo diferente así que oremos amado Dios amado Padre amado Salvador en esta mañana venimos delante de ti Señor porque somos conscientes de que solamente tú tienes palabras de vida eterna no queremos Señor escuchar otras voces no queremos escuchar lo que nos dicen nuestros familiares nuestros amigos no queremos escuchar lo que nos dice nuestra propia voz a veces llena de miedos y de temores queremos escuchar tu voz queremos que tú nos guíes queremos que tú nos muestres Señor cuál es el camino que debemos recorrer que nos tomes de la mano y nos permitas crecer y avanzar en ti aquí está nuestra vida Señor aquí está en nuestro corazón colocamos delante de tu presencia Dios nuestros miedos nuestros temores colocamos delante de ti todo aquello que no nos permite crecer colocamos delante de ti todo aquello que no nos permite abrazar te pedimos Dios de la gloria Dios de misericordia y bondad que nos ayudes ayúdanos Señor permítenos que podamos sentirnos tan amados por ti que podamos sentirnos tan llenos de tu misericordia y de tu gracia y de tu bondad que baste una sola palabra tuya para que toda nuestra realidad sea transformada si la razón por la cual hemos estado en esta relación disfuncional en esta relación malsana Señor ha sido por falta de amor propio déjanos sentirnos amados por ti para que tu amor lo transforme todo en nuestra vida permítenos recordar que tu sacrificio en la cruz es la señal más grande de tu amor y que al verte allí clavado nosotros Señor podamos tener una realidad diferente para nuestra vida sentirnos amados por ti para poder amar como tú gracias por escuchar nuestra oración delante de ti amado Dios todas las personas que en este momento nos escuchan que nos ven a través de Facebook que nos están escribiendo sus peticiones de oración tómalas por favor Señor tómalas en tus manos nuestras vidas nuestros corazones delante de tu presencia para que seas tú guiándonos y mostrándonos el camino que debemos seguir todo esto te lo pedimos amado Padre en el nombre precioso de Jesús y por la intercesión de mamita María amén y amén es Dios es Dios familia el que hace posible lo imposible por eso simplemente confía en Él entrégate a Él y déjalo hacer su obra en tu vida vámonos con las invitaciones para esta semana aquí en Amor en el Aire Amor en el Aire te invita bueno Amor en el Aire te invita Amor en el Aire te invita hoy queremos recordarte que todos los lunes en nuestra clínica para la familia tenemos un espacio de bendición para ti y yo estoy feliz porque desde la semana pasada regresé a los ciclos de conferencias y esta noche continuando con nuestro ciclo de amarte en su amor aprendiendo a amar a los pies del maestro vamos a tener una conferencia espectacular quita primero tu viga deja de estar viendo la pajita en el ojo de tu pareja deja de estar viendo lo que al otro le falta y hazte cargo tú de lo que a ti te corresponde porque el cambio empieza por ti esa será la conferencia de esta noche a las 7 y 30 en el auditorio de la clínica para la familia la inversión de tan solo 10 mil pesitos se lo toma uno en una gaseosa con un pastel que se acaba y que a veces hasta dolor de estómago nos va a dar pero si tú lo inviertes en esta conferencia te aseguro que tu relación llegará a otro nivel será una noche hermosa donde tendremos oración donde tendremos palabra de Dios y sobre todo este alimento que es tan fundamental para nuestras relaciones de pareja así que para no perderse y como les parece que el 10 de marzo siguiendo esta misma línea de espiritualidad tendremos nuestro maravilloso retiro espiritual de rodillas ante él para poder estar de pie junto a ti un retiro precioso que lo dirigirá nuestra muy apreciada psicóloga Isabel Cristina Grajales junto con su esposo el hombre de la cruz John Edison García esto será en la casa de espiritualidad Monticello y tendrá una inversión de 270 mil pesos por pareja los esperamos de rodillas ante él para estar de pie junto a ti y para toda la gente que vive por fuera de Medellín por fuera de Colombia arranca nuestro grupo terapéutico Sanar para amar versión virtual donde quiera que tú te encuentres te invitamos a participar de esta maravillosa experiencia que te permitirá reconocer lo que hay en tu vida que no te ha permitido amar sanar tu corazón para que tengas un nuevo corazón para una nueva relación así que los esperamos y todas las demás invitaciones que tenemos para ustedes pueden consultarlas a través de www.clinicaparalafamilia.com o comunicándose con nosotros al 448-8840 o al número WhatsApp 350-461-3906 o 300-674-9247 espero que la memoria no me haya fallado comuníquense con nosotros y déjense ayudar déjense ayudar y por el lado del minuto recuerden que nos vamos de fiesta este 22 de febrero estará en la casa de oración tierra nueva el cantante católico Jaime Chacua ese que nos pone a vibrar que nos pone a danzar para el Señor con todos sus éxitos compartiendo con nosotros en este viernes de gloria que será una experiencia maravillosa entonces desde ya todos agendados matriculados con nuestro viernes de gloria invita a una persona invita a alguien para que asista y ayudemos a cambiar este mundo bueno mi gente ve ya el tiempo lamentablemente en radio es muy corto pero antes de despedirme yo quiero invitarles a ser parte de esta gran familia con tu oración y tu donación podemos seguir transformando vidas únete al club de amigos de nuestra bendita emisora llámanos al 605-1843 y comunícate con el club de amigos di yo quiero aportar es muy sencillo tú te puedes vincular con 10 mil pesos mensuales o 20 o 30 o 50 o 100 o 500 mil si tú sientes que este programa ha sido de bendición para ti es gracias a esta bendita emisora todos somos minuto de Dios no dejemos caer esta obra que el señor comenzó así que te invito para que tú también hagas parte del club de amigos bueno se acabó el tiempo yo me despido mañana tendremos martes de consultorio estará con nosotros mi queridísima doctora Cristina Grajales y seguramente pues con el pegado de su esposo con el hombre de la cruz estarán aquí compartiendo con ustedes para que nos dejen sus preguntas sus dudas y sus inquietudes y desde ya si tú quieres contar tu caso aquí en nuestro jueves de casos te invito para que nos escribas queremos conocer tu caso para entrar en sintonía con tu relación escríbenos a amor en el aire arroba clínica para la familia punto com ese es nuestro correo electrónico amor en el aire arroba clínica para la familia punto com escríbenos haznos conocer tu caso referente al tema u otra temática que la trabajaremos seguramente en futuras oportunidades estamos para servirles gracias al cielo por la emisora minuto de dios al padre chocolatico nuestro director carlos paneso a luis miguel que estuvo hoy en el control y a ustedes que son la razón de ser de nuestro programa nos vemos y nos escuchamos la próxima la próxima de mano oiganme a mí que marihuana nos vemos y nos escuchamos mañana mañana en nuestro martes de consultorio sigan pegaditos a la señal del cielo yo soy elisabeth guerra su psicóloga y servidora y me despido de ustedes recordándoles que dios soñó la familia y nosotros trabajamos por ella hasta mañana acabas de escuchar amor en el aire un espacio diseñado para ayudarte a fortalecer tu relación de pareja de la mano de dios bueno mis facebook videntes bellos que el señor los bendiga enormemente gracias por estar ahí como siempre por estar conectados con nosotros les mandamos millones 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 de bendiciones compartan por favor la transmisión indiferido para que le llegue a muchas personas que el señor les bendiga nos vemos mañana chau